Este proyecto nace en el 2016 gracias al Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala y también de la Dirección Departamental de Educación del Ministerio de Educación de San Salvador ya que aquí inició con un diplomado en el 2016 con profesores de educación física. Entonces desde ahí, desde ese momento empezamos a trabajar y la idea quizás no era con alumnos sino que con profesores y se logró pues, pero viendo el auge que fue teniendo acá en Aguilar el juego de pelota maya e implementamos ya con los alumnos. En la modalidad de cadera se juegan cuatro versus cuatro. Podría ser en la cancha, en el tamaño de una cancha de baloncesto. Se trabaja con puntos de suma y resta. Si un equipo logra pasar hasta el fondo de la cancha la pelota, se cuenta como raya, son cinco puntos. Nosotros lo que hacemos es un acto donde, primero pues, el incienso que ponemos en las copas para purificar, dicen, el ambiente donde se va a jugar. Los caracoles pues se suenan para nuestros ancestros, era un sagrado para ellos. Si se va a jugar de una forma ancestral, tenemos un traje donde que equivale, pues ahí va la pintura. La pintura primero, que eso pues la pintura significa ser líder, liderazgo. Eso es lo que significa la pintura. También lleva una chalina en la cabeza, lleva un pectoral, lleva también lo que es un taparrabo, lleva otro traje también de lo que es de cuero, de cuero que tapa pues la parte de enfrente y también pues todos los accesorios que cada jugador se pone. Me atrevo a decir que creo que Aguilares ha sido el municipio que más aceptación ha tenido de parte de los jóvenes, de los alumnos. Aquí en Aguilares creo que es de los que más practican. Yo creo que es muy importante que en las escuelas se practique porque creo que la mayoría desconoce de este juego ancestral y por medio de tal vez de los maestros de educación física o de cualquier maestro que decida involucrarse en esto para que los jóvenes lo practiquen, para mí es de suma importancia por la parte de la cultura.